No hay que echarle por el otro lado. Dale, dame el objeto por el otro lado. Por el otro lado. No le metas por aquí, hombre. Dame unos cosillas. Se lleva aquí el farol lana. Habría que meterle por el otro lado, pero no lo quiero. No hay que meterle por el otro lado. Yo llevo un poco de cosilla, pero no me he quitado. A ver si me ha quedado un paro con el otro lado. Eso le vale para pasar yo. Ya he tocado las manos. Ahora huele a tela. No, 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 no. 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 ¡Gracias!